El pasado 7 de octubre y con motivo del Día Internacional por el Trabajo Decente, delegados y delegadas sindicales de Comisiones Obreras Aragón se reunieron en la Sala Aragón del edificio Ibercaja para celebrar una asamblea de delegados y posteriormente se concentraron frente a la delegación del gobierno ubicado en la Plaza del Pilar. Este acto contó con la presencia de Ramón Góriz, secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Para nosotros es un día de solidaridad internacional con los trabajadores, pues esas 2.000 millones de personas que no tienen derecho al trabajo, que trabajan en condiciones precarias, en solidaridad con los niños y niñas o en solidaridad con la gente que trabaja en condiciones esclavistas, pero sobre todo para nosotros tiene un papel muy importante pensar también en la situación que ocurre en España, en el sentido de que estamos en una situación con un mercado laboral totalmente precario, totalmente ligado a la estacionalidad, donde no hay así contratación indefinida, de 100 contratos, el 95% son contratos temporales, contratos a tiempo parcial, seguir adelante, que está en nosotros defender la vida, pero que cuando estamos planteando que el trabajo es el elemento central, estamos claramente planteando la defensa de la democracia, porque no hay democracia sin trabajo, ni hay democracia con tanto paro. Bueno, la gestión de la crisis, la forma en la que se ha gestionado la crisis, ha hecho que el trabajo no decente, el trabajo indecente, haya avanzado en nuestro país de una manera realmente preocupante, ya no es solamente una cuestión de solidaridad con otros países que lo están pasando muy mal, sino que es una reivindicación, la del trabajo decente, con plena vigencia en nuestro país. Y dentro de la clase obrera, dentro de la clase asalariada, nos encontramos también con un fenómeno, es que la pérdida de poder adquisitivo ha sido mayor en los salarios más bajos y menor en los salarios más altos, por lo tanto también la fractura viene por ahí, la situación realmente es tremenda. Entendemos que en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país, la política debería servir también, además de los sindicatos, la política debería servir también para ayudar a superar esa situación, para embridar esas fuerzas que el mercado desencadena y que sin ningún tipo de corrección nos llevan a situaciones muy complicadas como la que estamos viviendo.